Para seguir el progreso, Alberto Alonso sigue en el ayuntamiento. Siempre solidario. Vota 3, vota PRD. Alberto Alonso, el síndico que tú conoces. El síndico que sigue trabajando. Soy el encargado de la ciudad de Pidea, Río San Juan, a la Matapuerto, a la tierra, a la Caribe. Le damos servicio diario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El día y medio día de una a dos de la tarde. Y de tres a tres y media y el otro es a cinco y media. Se dan seis viajes, ¿no? Al día. El síndico que ejecuta todo esto y que apaga todo el combustible, todo lo que plantea el agua. Bueno, gracias por la información. Ahí vemos que están llegando algunos niños, están llegando, entrando a la guagua, salieron ya de la escuela. Esta guagua tiene que quedarse estacionada hasta que salgan los niños acá. Aquí es de una a las dos de la tarde. A las dos y media tiene que estar aquí hasta las tres. Y ahí es la trema de Colegio Meñique, de Colegio Meñique, va a hacer a Matapuerto y la Caribe. Y aquí voy de la primaria, voy a Colegio Meñique, de Colegio Meñique, Matapuerto y la Caribe. Y en el liceo, no, no tienen, ellos vienen directamente. Ahí están, señores, que están entrando jóvenes también, niños. Y bueno, un sinnúmero de estudiantes de las diferentes escuelas del municipio. Esto es el día de hoy, jueves, perdón, miércoles, miércoles 11 de marzo del 2020. Que presta el ayuntamiento municipal a las diferentes escuelas y a un sinnúmero de estudiantes. Que específicamente estamos en una guagua, donde los estudiantes van a la Caribe y a Matapuerto, según nos informa el chofer. Entonces vamos a tener un diálogo con los estudiantes, vamos a ver cómo es el trato de los estudiantes. Alberto Alonso sigue en el ayuntamiento, vota 3, vota PRD, Alberto Alonso, el síndico que tú conoces, el síndico que sigue aquí trabajando por ti. De la policía, el batallón comunitario, que es quien regula el tránsito frente al escuelo. Un servicio del batallón comunitario acá en el municipio de San Juan. Siempre dando un buen servicio. Tenemos al señor Tejada, confesor Tejada, siempre servicial. Cómo no. Vamos rumbo al antiguo colegio Meñique, donde hay que hacer una parada. Y de ahí entonces se dirige hacia las comunidades. Entendemos que es una guagua de servicio público gratuito para los estudiantes de la Caribe y de Matapuerto. Entonces entendemos que acá ningún estudiante paga. Entonces es un servicio gratuito. Ahí están saliendo también. El progreso, Alberto Alonso, sigue en el ayuntamiento. Vota 3, vota PRD. Alberto Alonso, el síndico que tú conoces. El síndico que sigue aquí, trabajando por ti. Vota 3, vota por Alberto Alonso, el síndico que tú conoces. Tú sabes que esto es una vía aquí, ¿verdad? Sí. Esto es una vía. ¿Hay alguna razón, algún motivo por lo que esta guagua entra contrario en una vía? Sí, porque eso se habló para entrar por aquí con la policía. ¿Cómo entrar por allí? Porque va a salir por allá. Se hace por aquí más fácil. Entonces tú coges esta ruta y sales por dónde? A la bomba. Sale a la bomba y la bomba tú subes. Ok, es una observación que hacemos. Buenas tardes. Levanten la mano a lo que comieron, a ver, a lo que comieron. Ay, ¿usted casi no come? ¿No le dieron almuerzo hoy? Sí. Miren, estamos haciendo un pequeño reportaje sobre el servicio que presta esta guagua de ustedes, por cierto. Y queremos conocer las inquietudes. El que quiera decir algo sobre el servicio, si alguien me puede decir. Tengo algunas preguntas. Y la primera pregunta es si alguno de ustedes, levanten la mano el que sabe quién es que patrocina este servicio de transporte que ustedes reciben. Me dice por allá, levantame la mano, no importa, levantando la mano. Dice el ministerio allá, el pequeño. ¿Quién? Albertico. ¿Quién más me dice? Levánteme la mano sin miedo. Alberto, el ayuntamiento, para no especificar, porque Albertico es el director del ayuntamiento. El ayuntamiento es un equipo completo que está compuesto por regidores y por alcaldes. Otra pregunta, ¿a alguno de ustedes de los que están aquí se les cobra? Levánteme la mano, por favor, sin contestar. Primero me levanta la mano y luego me contesta. ¿Hay alguno de ustedes que pagan por este transporte acá? No. ¿Allá? No. ¿Quién más? ¿Quién más me contesta? Dígalo, dígalo. No. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, bueno, hay algunas noticias por ahí que andan diciendo que el ayuntamiento le cobra a los estudiantes. Entonces, por eso quiero ratificar personalmente esa noticia. A ustedes, gracias. Gracias por contestar, por ser tan sincero. Yo sí quiero que alguien, alguno de ustedes, me diga qué le parece este transporte. En su opinión, si esto se quitara, ¿qué representaría para la comunidad donde ustedes viven? ¿Alguien me puede contestar? No estudiéramos. Pero levánteme la mano y dígame con su nombre. Yo soy fulana de tal, yo pienso más. Como si estuvieran presentando. Sí, permiso, por favor, permiso. Vamos a dejarla a ella. A ver, ¿está la policía? Sí. Y más con esta agua, imagínese. ¿De qué comunidad tú eres? De la Caribe. ¿Alguna otra comunidad de Matapuerco? ¿Quiénes son de Matapuerco? Alberto Alonso, el sindico que tú conoces. El sindico que sigue a mi. Yo opino que no hay transporte. Yo no fuera a mi. ¿No estudiaras? ¿Y qué tiempo tienes tú viajando en este vehículo? Alberto Alonso. Yo tengo cuatro años. ¿Primero estudiaba en qué escuela primero? Antes de bajar para acá, para su hijo. No, yo estudiaba en la escuela que yo llegaba en cuatro. Ok. Y cuando pasas al liceo, entonces comienzas las rutas. Con los demás compañeros, ¿cómo se llevan ustedes? Para seguir el progreso, Alberto Alonso sigue en el ayuntamiento. ¿Pero no pasa de ahí? Alberto Alonso, el sindico que tú conoces, el sindico que sigue aquí trabajando. ¿De qué más comunidad de Matapuerco? Alberto Alonso, el sindico que conoces, el sindico que sigue aquí trabajando. ¿Puerco, Ebriani, qué edad tú tienes? Tuya, ¿en qué cosa tú estás? El sindico que sigue trabajando, el sindico que sigue aquí trabajando. ¿Y eres buena estudiante? ¿Seguro? Ella es buena estudiante. ¿Quién la conoce de aquí? Yo, yo soy buena estudiante. Que bien. ¿Y qué te parece el transporte? ¿Cómo te trata el chofer y los mismos compañeros? ¿Cómo se tratan ustedes? Bien. No hay problema. El transporte llega a tiempo. Yo quiero que me sea sincero. Si llega a tiempo, si se atrasa el transporte, que ustedes me lo digan. Porque, este, somos humanos y podemos, por ejemplo, el chofer un día le puede coger el sueño y si le dice, bueno, señores, me cogió el sueño, discúlpenme. ¿Qué hacen? Porque somos humanos. ¿A ustedes les ha cogido el sueño también? A cualquiera le puede pasar. Es común. Bien, señores. Entonces, hemos querido hacer esto, repito, porque se hace necesario. Hay niños, muchos de ustedes estudiantes, que quizás no conocen, que nuestro ayuntamiento brinda este servicio y que lo hace gratuitamente. Entonces, muchos de ustedes se benefician. Buenas tardes, buen provecho a los que se quedan. Ahí estamos despidiendo. Díganle adiós, por lo menos, adiós. Para que animemos el video, para que no. ¿Quiénes tienen redes sociales acá? Todito. Bueno, pues ustedes siguen o las redes del ayuntamiento o a Heriberto Gil. Ayuntamiento Municipal o Heriberto Gil. Ustedes me buscan en el ambiente deportivo, más que en cualquier. También dirigiendo actividades como Carnavareng y todo eso. Les brindamos todas las informaciones. Hay un grupo que se llama Movimiento Río San Juan, es lo bueno. Que ahí nosotros ponemos esto. Todo lo que tiene que ver con Río San Juan. Señores, estamos subiendo a la Caribe. Los estudiantes. Y estamos haciendo este recorrido completo. Ya llevamos 13 minutos, 43 segundos. Otra jovencita se queda. Cuando se quede uno, vamos a decirle adiós, por favor, para que se vea bien. Adiós. Mañana temprano. Ya lo saben, señores. Feliz tarde para todos. Mañana temprano. A estudiar. Tendremos que dividir, ¿verdad? Una para la Cari y otra para Matapuerto. Otro más que se queda. Otro más. Dale, apolíme. Yo veo que ustedes van en buena compañía. Sí. Qué bien. Adiós, Timo. Adiós, Timo. Adiós, Timo. Bueno, van quedando menos. Van quedando menos. Y este es el recorrido. La Caribe. Caribe. Como podrán observar, miren qué chévere. Que ellos quieran para sentar esto, para salir en el video. Miren qué chévere. Está el camino a la Caribe, señores. Asfaltado totalmente. Esto sirve para la promoción del asfaltado también. Centro Educativo, Gregorio García. Estamos en la Caribe. Y de aquí vamos a donde ahora. Sale por acá mismo. Qué bueno, señores. Siempre tenemos que cuidarnos. Tenemos que... Sin tener miedo. Sin tener miedo a expresarnos. Porque recuerden que esto... Esto se convierte en un derecho de ustedes ahora mismo. Estamos saliendo a la zona de Matapuerjo. El transporte, el combustible, el mantenimiento, todo lo hace el ayuntamiento municipal a través de su programa de educación. Ya tiene... ¿Cuántos años tiene el ayuntamiento ejecutando este trabajo? Trece años. Trece años. Trece para catorce, me dice el chofer que tiene ejecutando este viaje, estos viajes en estas comunidades que, lógicamente, necesitan, necesitan este transporte. Porque, como escuchamos que dijeron, pronunciaron los estudiantes, de no existir este transporte, pues muchos estudiantes no viajaran. Agradecemos infinitamente al ayuntamiento que da este... da este regalo, que da este servicio y qué bueno que esta iniciativa existe en el ayuntamiento. Felicitamos esta iniciativa por parte del alcalde, el incumbente Alberto Alonso, que a través del ayuntamiento municipal le brinda. Ya salimos. Aquí está Balayi, Hotel Balayi, la autopista principal. Miramos para arriba, miramos para abajo, como decíamos. Y... llegamos... a... a Matacuera. Alberto Alonso. Gracias, ayuntamiento de San Juan.